Es pimavera, y mi tercer año en la universidad. ¡Sus ojos dan miedo! ¡Me dan miedo! ¡Hola Senpai! ¿Qué estás haciendo? ¡Usaki! ¿Qué quieres, Usaki? Soy Usaki-Hana, seré tu compañera, ¿sabes? ¡No haces todo lo que nos están comenzando! Esto me pondrá algo nervioso. Te ves apuntado, se nota que eres solitario. Si hiciste así con esa actitud, en verdad terminarás solo. Oye... ¿Estás avergonzado? ¡Claro que no! Tal vez sus ojos dan miedo, pero es emprendedor y bueno en el trabajo, y popular entre los clientes. ¡Oh! ¿Trabajas con él? Así es. Así que... ellos también estarán. Cambiando de tema, ¿para qué es la mortaza? ¿Cuál mortaza? Esa mortaza. ¡Usaki-chan! ¡Wasabatai! ¡Se estrena en julio! ¡Oye, escúchame! ¿Ver una película solo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres genial para mí! La vida debe ser dura si se trata de alguien solitario como tú. ¡Ya tuve suficiente! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!